La famosa presentadora Andrea Legarreta, quien se unió a Televisa hace 34 años y está a punto de separarse de Erick Rubín, sorprendió a los televidentes porque no estuvo en toda la semana en el programa Hoy y recientemente anunció que realizará un nuevo proyecto fuera de televisión. La actriz también es conocida por ser una de las pocas celebridades que aún disfruta del contrato de exclusividad en San Ángel. Legarreta no se presentó a trabajar desde el comienzo de la semana y muchos televidentes concluyeron que había decidido salir del aire para escapar un poco de la controversia en torno a su ruptura con Erick, pero la realidad resultó ser totalmente diferente. Andrea informó que había dado positivo por COVID después de que su voz se escuchara un poco ronca el lunes por la mañana y no es la primera vez que la presentadora mexicana se contagia e incluso cuando fue atacada por primera vez por el coronavirus, estuvo hospitalizada para tratar de estabilizarla. Debido a esto, no volvió a trabajar en Hoy por el resto de la semana. Así, el elenco del matutino que compite con Venga la Alegría quedó conformado únicamente por Galilea Montijo, Arad de la Torre, Paul Stanley, Andrea Escalona, Raúl el Negro Araiza y Britania Rincón, quien finalmente también se retiró de la emisión por haber dado positivo a este virus. Pero al parecer, Legarreta ya se recuperó de esta enfermedad cuando anunció que volvería a trabajar, pero no a Televisa, canal al que pertenece desde hace más de 34 años. Andrea se mostró muy emocionada de que iniciara la semana con una nueva función en una obra de teatro. En esta ocasión, la popular conductora comparte escenario con las talentosas Dalila Polanco y Janet Arcego. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos si te gustaría que Andrea Legarreta saliera del programa hoy. Te leemos en los comentarios.